Hola amigos, yo soy Avis, y yo soy Avis, y esto es Rolando el News Avis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar otro lunes aquí en casa? Amiga, me siento súper bien, súper contenta de estar una vez más contigo, compartiendo cámaras, creo que sí ¿Tú cómo te sientes? Yo también me siento muy contenta de estar otra semana más con ustedes, otra semana más contigo, y pues nada, bien ready para traerles lo mejor Así que, vamos a comenzar Y vamos a empezar diciendo que Metallica ya anunció gira en el 2020, y será en Latinoamérica Empieza por Chile, se sigue en Argentina, y termina en Brasil Todo esto será en abril, el 21, 23, 25 y 27 de mismo mes Aún se desconoce el resto de las fechas de sus presentaciones, pero hay que recordar que en el 2017 vinieron a México Entonces no podemos descartar la posibilidad de que vengan a las tierras aztecas, ¿sabes tú qué opinas? Pues yo veo que sí van a venir Además, se ganaron, no sé, todo mi corazón, lo que pasó el miércoles Ah, para los que no saben, la banda de heavy metal el pasado miércoles donó 250 mil euros a un hospital de cáncer infantil en Rumanía O sea, eso no lo hace cualquiera, ¿estás de acuerdo, Abish? Sí, definitivamente, Abish, creo que eso no lo hace cualquiera Entonces, además de ser una banda que tiene gran trayectoria, súper talentosa de fama mundial Además, tiene un buen corazón, entonces, no sé, a mí me encanta Seguramente van a venir a México y seguramente van a traer un buen show Pero, pues, vamos a esperar el resto de las fechas que están por anunciar con la gira de América Latina Hay que recordar que ahorita por Fleet van a ir con ellos Bueno, los van a estar acompañando durante seis shows Entonces, Chiquit y Pega, también vienen a México La siguiente noticia es que el dúo francés de música electrónica, Justice Presenta su audiovisual, Iris, a Space Opera Inspirado en el World Wide Tour Va a estar en Cinépolis el próximo 12 de septiembre Así que estén súper pendientes El material visual, que durará una hora, no se enfocará en el público Más bien lo hará en los sonidos, la música y este estilo que ya tiene bien marcado la dupla de DJs Además, está inspirado en la ciencia ficción al estilo del público También te vamos a recordar que se van a presentar el 24 de agosto en el Gelo Festival En el Parque Estudidora en Monterrey La siguiente noticia es que el área metropolitana, el buenísimo Estado de México Se va a vestir de montañas largos para recibir en su primera edición a Radio Bosque Dicho festival va a ser una mezcla entre música y naturaleza ¿Qué más podemos pedir? Y el 14 de agosto nos revelaron su cartel oficial en el que va a estar Underworld Hot Chip Hot Chip y The Blaze, entre otros Y sí, Abby, como decía, siento que va a estar, la verdad, muy bien Porque además es la primera edición, es bosquecito, música medio electrónica Entonces, además, ¿a dónde va a ser? Está muy bonito porque es Pueblo Mágico Te muestro plan, 2 de noviembre, no se lo pierdan ¿Y los boletos, amiga? Están ahorita en fase 1, el 980, el general Y el VIP, 1750 Entonces, mañana iré juntando porque va a estar súper cool Además, supongo que van a ir aumentando los precios Y ahora sí, una de las noticias que a Abby y a mí nos gustó muchísimo Es que Matthew Healy, el vocalista de la banda 1975 Durante uno de sus conciertos en Dubai Estaba ahí echando el harto show ¿Y qué creen? Que su fan le gritó así de que ¡Cásate conmigo! Y pues, el súper lindo se bajó del escenario Y le plantó un besote Que ufas, amigos, a todos nos hubiera gustado que nos besara ese gran hombre Y es que ustedes dirán ¿Eso qué, Abby, Abby? ¿Por qué les gustó? ¿Acaso son unas fangirls desquiciadas de Matthew? Pues, no, amigos Hay que recordar que en Dubai está súper penadísima la homosexualidad Y sí, uno de sus fans, el que le gritó, era hombre Entonces, no, 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 no Total, todo se resume en que Matthew, a través de sus redes sociales, se despidió de Dubai Dijo que después de lo sucedido difícilmente iba a regresar a su país Entonces, ¿cómo ven? Estuvo chido, ¿no? Como esa parte de pronunciarse en contra de esas absurdas leyes que en pleno siglo XXI siguen existiendo Y es que esta no es la primera vez que Matthew hace algo en pro de la comunidad LGBT El año pasado hizo una donación para el primer centro de la comunidad LGBT en Londres Entonces, está súper cool que haya hecho esto sabiendo que le iba a ir mal No tuvo el temor de arriesgarse y lo hizo Y eso es justo lo que se necesita en la actualidad Que le den voz, que se pronuncien a favor de la comunidad Porque, pues, están pasando por muchos desafíos en la actualidad y es lamentable Es lamentable y, pues, ya no hay que ponerles el pie O sea, hay que ser más lindos entre todos y apoyarnos Exacto Y amiga, ¿qué te parece si nos vamos con las rápidas? Amiga, vámonos con las rápidas, claro que sí ¡Pero rápidas! ¡Amigas! Rosalía y Osuna están en número uno en Tendencias con su canción Yo por ti, tú por mí Ve a escucharla y dinos qué te parece aquí en los comentarios Debido a la promoción de su nuevo álbum Cage the Elephant regresa a la Ciudad de México Esta vez en el Pepsi Center Y los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster Interpol y Franz Ferdinand se presentan en Monterrey y Guadalajara En Monterrey el 12 de noviembre Y en Guadalajara el 14 de noviembre Ya tenemos cartel oficial del Festival Catrina Que se llevará a cabo el 7 de diciembre en Puebla Los que están encabezando la lista es Hombres G, Panteón Rococó y Cartel de Santa Y pues nada Esperemos que les haya gustado este video Acuérdense que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales En todos lados aparecemos como Rolando Radio Acuérdense de darle like al video De activar la campanita de notificaciones Y pues coméntenos qué les pareció el video Suscríbanse muy importante Suscríbanse, sí, sí, sí Y pues nada, yo soy Abish Y yo soy Abby Y esto fue Rolando News Adiós Adiós